Bueno, aquí tenemos otra misión de Afan, ¿de acuerdo? Ya sabemos dónde siempre, justamente aquí. Y a ver hoy, ¿qué es lo que nos pide? Volvieron. ¿Cómo están las semillas? Bueno, digamos que no han brotado todavía. He revisado la tierra, pero no han hecho ni el menor amago de brotar. No sé a qué se debe. Estoy seguro de que no me he equivocado de semillas. Las encontré en el almacén del que hablaba el viejo fantasma en sus notas. También decía que las semillas tienen una larga vida, que no se estropean así como así si se mantienen secas. Y no creo que tenga que ver con mi método de cultivo. Las he regado y fertilizado lo suficiente, así que realmente no entiende qué está pasando. No se preocupe, abuelo Afan. Tal vez tenemos que esperar un poco más. Cuando Solity y yo recogemos frutas de los árboles, también tenemos que esperar un par de días para que vuelvan a crecer. Hay que regarlas más. Ay, supongo que solo me queda esperar. Tienen tiempo hoy. ¿Les importará ayudarme a regarlas otra vez? Llevo horas removiendo la tierra del jardín, así que estoy demasiado cansado para ir por agua yo mismo. No hay problema, amigo. Gracias. Bueno, pues un arroz a modo de obsequio. Piedras que florecen. Parece que tenemos que volver a regarlas. Shinkyu. Y pum. Ya está. Tengo que seguir regando y fertilizando. Aunque no de resultado, ya no sé qué hacer. Después de tantos años, por fin me he decidido hacer algo. Y resulta que tampoco puedo hacerlo, viejo fantasma. Siento haberte defraudado, abuelo Afan. Hora de irse a casa, niños. Bueno, parece que lo que es la misión ya está. O sea, es una chorrada por lo visto esta vez. Piedras que florecen superada. Y ahí veis las recompensas bien bonitas. Yo por si acaso vuelvo a hablar con él. ¿Quién es Shafakat? ¿No querían saber quién era el viejo fantasma? Pues obviamente ese no era su verdadero nombre. Los mayores lo llamaban Shafakat. Se marchó de la ciudad de Sumeru cuando era joven y vino a la aldea, construyó su casa aquí y aquí se quedó durante décadas. Yo no lo conocí de joven, pero la gente decía que solía adorar a los niños. Cultivo y planto flores y árboles en la entrada de su casa. A los niños les encantaba pedir daties, escuchar historias. Y era un señor mayor cuando yo lo conocí. ¿Y qué otra manera podría haber? Shafakat murió en paz hace ya mucho tiempo. Si todavía siguiera vivo, le preguntaría a él mismo cómo cultivar las rosas. A ver, nosotros conocemos a una investigadora de la escuela de biología llamada Shaba. ¿Te refieres a esa forastera? ¿Crees que puede ayudarnos? Creo que una vez se me pasó por aquí y también la espanté. No estoy seguro de que quiera ayudarme ahora. Merece la pena intentarlo. Eres un buen chico incluso. Si no consigues ayuda, te agradezco que lo intentes. Bueno, ahí tenemos una pista. A ver, ¿por qué está tan empeñado en cultivar flores? Bueno, esto supongo que otro diálogo. A ver. Vale. Bueno, esto es otro diálogo diferente. Los dejé frente a la casa. Un momento, cuidado. Pensé que no le vendría mal la verla. Después de haber otra manera. Vale, bueno. Supongo que ahora podremos ir a hablar con Shaba. Vamos a intentarlo. En algún momento habrá que hablar con ella. Y vamos a intentarlo, a ver qué tal. Bueno, voy a quitarme de encima. ¡Eh! En la portada hay un nombre escrito en grandes letras. Shafakat. Era al principio. Antes, cuando trabajaba en la academia, todo el mundo me llamaba profesor o señor. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero por lo visto, delante de su casa están estas notas. Y estas notas no estaban antes. Así que yo lo voy a pasar ahí, por si alguien lo quiere leer. También lo puedo incluir dentro de la misión, obviamente. Y seguramente sean pistas de cómo cultivar las flores o lo que sea. De acuerdo. Pues bien. Bien, bien, bien. Sí, sí. Muy interesante, joder. Sí, señor. Y esta es la canción que cantaba Afan, ¿eh? Curioso, curioso. Curioso, señores. Muy curioso. A ver, Shaba. Sobre Afan. ¿Veis? Importantísimo volver a hablar con Afan. En la aldea Aru. ¿Ocurre algo? Le cuentas a Shaba los problemas de Afan. Ya veo, así que han venido a pedirme ayuda. Les estoy muy agradecida por pensar que yo podría solucionarlo. Pero no es que yo sepa mucho sobre cultivos y tampoco tengo mucha experiencia. No sé si podré ser de utilidad. Aún así haré todo lo que pueda. Además, tengo mucha curiosidad por esa nueva variedad de rosas de la que hablan. Iré a visitar al señor Afan cuando pueda. Vayan a buscarme allí. De acuerdo, pues ahora creo que lo hemos conseguido.